Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en el segundo episodio de Dragon Fin Show. Un segundito que voy a anotarlo porque si no me acabo liando yo solito. Ahí mismo. Vamos a continuar con el modo historia, ¿vale? Todavía no habíamos hecho ninguna misión, simplemente lo que habíamos hecho era ir a la taberna, había pasado un altercado en el pueblo, lo solucionamos un poquito y ahora sí vamos a hacer lo que es la primera misión que nos han encomendado. Comenzamos. Bueno, joder, ¿y cuál es la que...? Hostias, tío. ¿Cuál es la partida mía? O sea, hay una que es la que... Digámoslo así. 23 minutos o 34 minutos. La que probé yo. Yo creo que esta es la mía, tío. O sea, la que tengo con vosotros. Anonia, sí, era Anonia y el otro era Survivor, es verdad. Esta la voy a borrar para que no me dé lugar a confusión y ya está, ¿vale? Anonia es nuestra tierra, ¿vale? Nuestra semilla. Ahí. Esto es una receta que habíamos conseguido, yo creo. ¿Qué coño? A ver. No jodas, tío. He soltado una bomba ya sin querer, colega. Tengo un peligro con las bombas que lo flipas. Con la X es que... Digamos que con la RBLB... Fijaos ahí abajo, ¿vale? Voy cambiando de habilidades. Y con la X se lanza la habilidad, se hace la habilidad. Entonces, claro, hay veces que me confundo porque hay veces que la X es acción en algunos juegos y la A o la A, ¿vale? Entonces, en este caso es la A y no la X. Pero bueno, da igual. Mientras no vuelva a matar a mi perro. Bueno, el bosque champiñoso es la ubicación donde tenemos que hacer esta misión. Hay un más y un menos. Vamos... Ay, pa, la leche. Qué chulada. Es bonito gráficamente, ¿eh? Ahí está el sol... La tortuga este... ¿Cómo le llamaba? Tortudios este, ¿cómo se llame? Bueno. En principio, nos vamos para allá. Hay que tener un poquito... Voy a quitar el ratón. Hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Porque si nos pasamos en turnos, ya os digo, sale un bicho muy asqueroso y nos destroza. Bueno. Estas losetas yo no sé si son trampas. Vale, no tiene por qué, por lo que veo. Has cogido licor barato, Wind Spirit activado, Aura Viento. Coño. Ya empezamos con el tema este. ¡Hostias! Me cago en su puñetera madre. ¡Fuera, hombre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Casi me ha matado? Tenemos que matar... Escargurro activado, rapidez. Tenemos que matar a cuantos... Suelen venir a veces los bichos que hay que matar, creo. Coño, que matan a mi perro. Ah, no. Vale. Ataque proyectil. Bueno, mientras vamos subiendo de nivel y todo eso, pues mejor, ¿vale? Vale, voy a mirar un segundito en inventario, porque tenemos aquí bebidas y demás que nos pueden curar bastante, ¿vale? 45% de HP. Esto está muy bien, pero antes de eso, igual manejamos... ¿Qué? No sé. Pues también, va, venga. Vale, y de esa manera, pues estamos ya un poquito más tranquilos. Bueno. ¡Bichos! ¿Dónde hay bichos? Ya empezamos. ¿Y estas setas? Vale, ojito que no. ¿Has aprendido una nueva receta? A ver qué narices haces. Ahora. No le doy, que es como muy rápido. Ahora sí. Cuidado, porque eso tiene pinta de ser trampa. Vale. ¿Qué es eso naranja que aparece a mi espalda en el minimapa? Ah, joder, dinero que me había dejado. Vale. Venga, vamos a seguir avanzando, ¿vale? ¿Esto, tío? Nueva receta. Bueno, más recetas, luego las echamos un vistazo. Estos son como... Esto yo no sé si son trampas. ¿Puedo ir por aquí? No. ¿Y esto? Vale, esto es como algo... Un contador de algo, no sé. Esto... Estamos aquí abajo. Vale, no sé por qué. Vale, necesitamos una llave para abrir este cofre. Aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto no tiene... Fijaos, me da ese daño. Esto yo, por ejemplo, esa bola de pinchos, no tengo ni idea de qué es, pero me acaba de hacer daño, tío. Quietos aquí. Alguien se ha puesto en contacto contigo para que le soluciones cierto problemillo con unos monstruos. Al parecer, no ha sido posible que las criaturas abandonen la zona de manera específica, encuentren el lugar y no dejes de pie con cabeza. Mata a todos los monstruos. Bueno, pues, estamos aquí investigando un poquito el mapa. Todavía. Eso no tengo ni idea de lo que nos hace. Esto luego se puede hacer como donaciones, o sea, como... Lebe, te da una lámina de metal marrón, te da útil para confeccionar cosas. La rastra aquí suelta para una ofrenda al dios de la guerra. No sé si... Hombre, dinerito estamos consiguiendo, pero obviamente... Todavía nos queda mucho por descubrir, porque no sabemos todavía dónde están los monstruos. Hay veces que puedo equipar dobles armas. Tengo do... No creo que tenga dobles armas yo aquí. Tengo una pala... Estos cartuchos que son mejores seguramente que los que tengo, pero bueno, vamos a guardarles por ahora. Estos restos de animal yo no tocaría eso con las manos desnudas. Vale, pero esto ya hemos estado en esta zona, con lo cual seguimos investigando esta zona. Perfecto. Son teletransportadores. Vale. Vale, ya vemos un punto rojo. Están aquí. Bueno, aquí al menos hay algo. Vale. 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 Vamos. Tenemos aquí otro. ¿De dónde ha salido este? Espera, voy a hacer una cosita. Vale. Bien, ya hemos completado Joder, que facilita esta misión ¿Y esto? Ah, simplemente es esto Esto todavía nos queda Lo que pasa es que tengo yo Miedo de que nos aparezca el bicho El bicho ese, o igual fue aleatorio Y me apareció a mi porque si, pero vamos Que acabé muerto, lo que pasa es que quiero yo investigar Porque siempre hay loot Que puede ser interesante Pero claro ¿O no? Ah, vale Para esto aquí dentro parece que no se puede hacer nada Vale De todas formas que facilita esta misión O sea, la que me tocó a mi, tío Flipas, o sea, eran como Diez esqueletos Esto, ¿dónde narices me tengo yo que Teletransportar aquí? Aquí En principio sí Aquí no hay nada interesante Ni nada, ¿no? Esto no se puede Despertar ni nada, ¿no? No Venga Genial Decimos que sí Y en principio hemos cumplido la misión Vale Volvemos otra vez a Merleheim Vale Ya venimos con un poquito de dinero Podríamos ya empezar a comprar Pues igual algo seguramente ¿Eh? ¿Dónde está la taberna? Esta es mi casa La taberna es la de aquí abajo, ¿verdad? Sí Jope Por aquí Ahí Imagino que lo estoy haciendo bien Esto es un atraco Dame todo tu dinero ¿Eh? Anda Mira quién ha llegado ¿Por qué has tardado tanto? Si llego a saber que eras tan lenta Lo hubiera hecho yo mismo ¡Ja! Aquí tienes la recompensa Vuelve más tarde Pronto tendré más trabajos Genial Gracias Bueno ¿700? ¿700? ¿800? ¿800? ¿900? Venga, venga, venga ¿Quién da más? Vale Y nos podría dar más misiones Antes de coger misiones Quiero mirar un poquito la tienda Porque igual tenemos algún tipo de armaduras Aunque sean muy básicas O armas nuevas O armas nuevas O yo que sé A ver Por ejemplo ¿Tú qué vendes? Tengo la piel más resistente La seda más suave Y la cachemira más fina Comprar o vender ¿Qué me traes? ¿Qué es esto? Sierra oxidada Ah, pues esto es un Esto es un arma Que voy a poder poner en la Aunque es una sierra Pero voy a poder ponerle en la otra mano que tengo libre Señuelo de enganche naranja Bueno Aquí el tema ¿Qué me venden aquí? Que yo Bueno, primero antes de esto Si os parece Voy a arreglarme yo el inventario Voy a mirar las recetas que tengo ¿Vale? Lo primero de todo Vamos a darle aquí a equipo Y vamos a meter esta sierra Ah, que no lo puedo hacer con el nivel actual Ah, level 5 y soy nivel 4 Me falta muy poquito Vale, bueno Pues por ahora no Vale ¿Qué es esto? Poción azul de Elda Restaura algo de maná Vara de plata Es que todo esto es crafting Esto es para curarnos Ordenar Ah, mira Se ordena Mira, pues me gusta así Primero las armas Y todo eso Vale Esto El crafting Que tengo Tenemos aquí En creación Varias recetas que hemos conseguido Aquí las vemos Vale Espadón de caballero A ver Que es con tinte negro Lámina de latón Son tiras de cuero Y molde de hierro Muñequera Que es lingote de hoja lata Cuero y cuero Par de De cueros Piernas Que es cuero, cuero, cuero Yo creo que no tengo nada de cuero Eh, aparte que no tengo nada de cuero Eh, aparte que nos dice también el nivel Eh, o sea que no vamos a poder hacer Level Level 14 O sea, tenemos un nivel 1 Lana Bueno, este es el sombrero La gorra esta Que es Eh, lana, lana Cuero Cuerda Y cuero Lingote de bronce Cuerpo de onyx Cuerpo de onyx Cuerpo de onyx Y clavos de hierro Bueno, son un montón de cuestiones Pero no Yo creo que es que no tengo nada de esto Tío Tenemos aquí Concha tinte Vara de plata Lámina de bronce Vara de latón Pala Restos de animal Botella vacía Ron Señuelo Cartucho Cartucho Y sierra Bueno Si hablo contigo ¿Tú qué vendes? Por ejemplo Porque hombre Si hay cuero Pues se podría hacer algo Por ejemplo Tela Botones Si lo desela Cuero Con tres de cuero Si que me podría hacer ya algo Una recetilla Pero claro Es que fijaos lo que cuesta 196 Tío Tiras de cuero Piel de oveja Tintas amarillos Tintes 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 Lana Chaqueta de cuero curtida 15.000 O el sombrerito este que me puedo yo hacer 5.000 Colegas Flipa Braguitas verde primavera Toma ya Tanga canijo Joder Pantalones Pero claro Se cuestan un montón Claro Estas cuestiones Es mejor a veces craftearlas Es cogerte tú Las materias primas Y tener tú la receta Y craftearlo Si no pues te penaliza bastante ¿Vale? Esto es respecto a este ¿Y tú qué me das tú? Joder Este por ejemplo Lo que nos vende básicamente Es comida ¿Vale? Por ejemplo Pues guindillas Guindillas Todo es para crafting ¿Eh? Vegetal textura No sé qué Es una fruta No una verdura Bueno pues Las cebollas Las patatas Y botellas vacías Que tenemos Nosotros También tenemos alguna Vale Tú por ejemplo Que Cuidado tío Porque Bueno vamos a ver este ¡No! Fijaos Me acaban de quitar dinero Cago en todo lo que se menea Bueno Di que al menos He recogido unas monedas Ya sabéis Que aquí en el pueblo Cosa que destruya Me quitan pasta ¿Eh? Eh señora Menos me da ni más comprar ¿Qué te crees? ¿Que esto es el cine o qué? Manda huevos Será ranciera y japón ¡Qué cabrón! Bueno pues aquí tenemos Plantitas Y hierbas ¿Vale? Epa Se me va el El mando a veces Sal y harina Pero bueno Todos son elementos de crafting Y ya está Ah bueno Me falta este otro Claro que este otro Para Ah mire Ya está A ver ahora A ver No joder Es que no quiero romper Esa caja Hombre A ver ahora ¿Quién es pescado fresco? Tengo pescado fresco Bueno pues tipo de pescado Y anzuelos Por lo que estoy viendo Señuelos 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 Y tal Mira este es el señuelo Que tenemos nosotros Caña de pescar De toda la vida Esto por ejemplo Pues hombre Digo yo que igual Si que merecería la pena Palas Pues bueno Tenemos Palas tenemos En principio Con lo cual Bueno pues No No lo veo Vale Lo que voy a hacer ahora Va a ser Voy a dejar en No sé si hago bien o mal La verdad En casa dejar cosas Voy a dejar cosas No sé Y así ya cuando me encuentre Otro cofre de estos Veremos si se comparte o no De hecho lo voy a hacer La prueba Vale Me quedo con esto Con esto y con esto Dejo Esto Esto que es Esto nos da vida Todo lo que nos dé vida Por si acaso Lo dejamos Vale Y esto de crafting En principio Lo dejo todo Ahí Vale Ahora vamonos Al bar Y vamos a ver Si efectivamente Se comparte El cofre Es curioso eso Vale Este es el cofre Se comparte Esto es lo que yo quería ver Vale Efectivamente Los elementos Se comparten Ah pues eso está chulo Muy bien Venga vamos a la siguiente Misión Que nos da tiempo Ya sabéis que en principio Con este juego No voy a hacer gameplays Muy largos De 20-30 minutos Debido a que Me hace archivos Gigantescos Y luego Subir esto Cuesta lo suyo Vale Entonces bueno Vamos a ver 10-15 minutos Más que nos quedan Nos viene perfecto Para una misión más Edgin ¿Tienes algún trabajo Para mi hoy? Si te importaría Hacerme un recado Rápido Claro De que se trata Necesito que vayas A la puerta sur Del palacio imperial Y le entregues Un pequeño paquete A uno de los guardias ¿La puerta principal? Si esa El hijo del carnicero Se alistó como guardia Allí hace poco Su madre lo echa De mucho de menos Y nos contrató Para entregarle Un pequeño paquete Con provisiones A su hijo Que adorable Él es Él es de por aquí No No es de nuestro pueblo Pero su padre Es nuestro proveedor De productos cárnicos ¿Recuerdas las salchichas De caballo con cebolla Que tanto te gustan? Se me abre el apetito Con solo pensarlo Saben genial Con Ron Su familia Está muy orgullosa De él Formar parte De la guardia del castillo Te da cierto estatus Y oportunidades El chico se llama Parsi Aquí tienes el paquete No esperes Demasiado No esperes demasiado Porque la comida La comida se podría estropear No te preocupes Me encargaré De que Parsi Reciba su paquete Vale Pues vamos a hacerlo ¿Vale? Vamos a leerlo primero La misión Por si nos da alguna pista Que aquí en principio No nos dicen Y dice que encuentra Parsi Y entregale el paquete De su madre Encuentra Parsi Y entregale su paquete Y recibimos unas monedas Vale Tampoco Tampoco que sea gran cosa Pero bueno Vale Venga nos vamos Vale El palacio imperial Sería este Ah mira La anterior localización Ya no está en el mapa Bueno pues palacio imperial Puerta norte Venga pues vamos ahí Y vamos a entregar este paquete Esto Bien ¿Tú quién eres? ¡Alto ahí! Escoria criminal Declara tus intenciones Nadie quebranta la ley Mientras yo esté vigilando Parsi Parsi ¿Qué coño es este? Fijaos Que bien caracterizados Están los personajes Están genial Dibujados O diseñados O bueno El diseño artístico Es magnífico Tío Solo vengo a hacer una entrega Tengo un paquete para Parsi De parte de su madre ¡Ay madre! ¡No! ¿Es un mal momento? No, no Lo siento Esto es tan embarazoso Es mi primera semana aquí ¿Eres Parsi? ¿El hijo del carnicero? Esto por favor No lo digas tan alto Mi madre me manda paquetes Con comida todos los días Me muero de vergüenza Ojalá alguien me enviara comida a mí Ya No es eso El problema es que mi madre Es que mi madre Hace formas con la comida Ayer hizo un corazón Con la verdura del arroz Y ante ayer hizo un conejo Cuyas orejas Eran salchichas Joder Los otros muchachos lo vieron Y ahora me llaman señor conejo Joder Intento no reírme Lo siento Bueno Gracias por el paquete ¿Podrías hacerle llegar Que prefiero que deje de hacerlo? Claro Claro que lo haré Y vuelvo a disculparme Por haber sido tan brusco al principio Estoy un poco nervioso estos días Al ser un trabajo nuevo y todo eso Lo entiendo No te preocupes Bueno pues paquete entregado Vale ¿Y qué pasa si yo aquí cojo y digo Pues no? ¿Hemos aprendido qué? ¿Escudo? ¿Había un... ¿Inch? ¿Había un escudo dentro tío? ¿Detrás? No Hemos aprendido la receta yo creo Es esta Escudo de hielo Es una habilidad Aumenta temporalmente Tu defensa elemental de hielo Y la puedo dejar ahí O sea que sería Esa habilidad la tengo Ahora mismo Fijaos abajo La tengo Para seleccionar O sea Fijaos lo que es Pues eso Que hay cosas escondidas Claro Aquí pasar no me van a dejar pasar Ni de coña Ah sí Ah no ¡Aléjate! Igual si entro Me machacan ¿Eh? Ojo No sé si entrar Es que no sé Me dejan No sé Igual lo probamos Un poquito esto Estoy mirando A ver si ya por un casual Hay algo más por ahí tío Vale A veces si notáis el movimiento Así como un poquito ortopédico Básicamente es porque Hay obstáculos Que muchas veces ni se ven Y Vale Voy a grabar la partida Por si acaso ¿Vale? Porque quiero probar Si puedo pasar No pasarás Vale Efectivamente No me deja pasar Vale Decía yo que no me Que no me matara ¿Sabes? Vale Aquí tenemos un soldado Vamos a hablar con este Es un guardia Qué bueno ¡Oh! Bueno pues eso Es morse ¿No? Código morse Qué irritante eres Necesitas ayudar Ahora mismo no puedo ayudarte Pero puedo Pero puede que más tarde sí Bueno En principio ya hemos cumplido La misión Con lo cual Volvemos otra vez A nuestro poblado Vale Y cogemos nuestra recompensa Y nos da tiempo Para hacer otra misión más Estas primeras misiones Por lo que veo Son más sencillitas Ah mira El tío este ya tiene Algo que decirnos Bueno ahora primero Vamos a venenos Ya entregue el paquete Pero no vi a Percy Muy entusiasmado Me pidió que le dijera A su madre Que dejara de enviarle Con esas cosas Oh bueno El joven sobrevivirá Es lo que hacen los padres Lo hacen por su bien Se lo diré Su madre le está preparando comida Con formas adorables Hoy recibió un oso Hecho con zanahorias Jaja Eso no lo sabía yo Nunca me preocupé De mirar dentro En fin Ya entiendo Por qué le da tanta vergüenza Mi madre también Me hacía esas cosas Cuando era pequeño Jaja Madre mía Eso me trae recuerdos No te imagino de joven Ya bueno Pues era un diablillo resultón Eso seguro Aquí tienes tu recompensa Robin No te alejes mucho Tengo mucho trabajo para ti Bueno pues Tenemos ya mil Que es una mierda Viendo lo que cuesta aquí las cosas Y se nos abren dos opciones Vale Voy a seguir un poquito Con el del bar Vale Vamos a hacer una misión más No vaya a ser que el otro Sea una misión larga Pero claro Todo esto me lo estoy inventando Sobre la marcha Entonces bueno Ahí estabas Tengo una misión nueva para ti Oh esa sonrisilla me la conozco Tenemos un nuevo caso De criaturita perdida Cada vez que sucede esto Me he hecho a temblar Se perdió de camino Al colegio Pero sus padres No se habían dado cuenta Porque trabajan de noche En la mina Y duermen durante el día Después de unos días de ausencia Llamaron al colegio Para preguntar Que tragedia Bueno Olvidémonos de las estadísticas Y crucemos los dedos Que podemos hacer al respecto Tenemos a un testigo Hay un viajero Que asegura haber oído gritos Y lloros En la zona de minas De carbón abandonadas Puede que no sea gran cosa Pero es todo lo que tenemos Sus padres han ido hasta allí Pero es un sitio Demasiado peligroso Y se han rendido enseguida Necesito que peines el área Y busques a la criaturita No es normal Que los niños tan pequeños Se escapen de casa Pero si lo hacen Suelen irse a otras ciudades Donde viven parientes o amigos Además lo normal Es que se lleven Algunas de sus pertenencias Sin embargo Después de haber hablado Con los padres No creo que sea el caso A no ser que me hayan mentido No ha pasado nada raro Tampoco hay signos de abuso O violencia doméstica Sinceramente Creo que estamos Ante un caso de secuestro Y no sabemos A quien nos estamos enfrentando Joder Haré lo que pueda Usa el portal Para salir del pueblo Y bueno pues nada Tenemos esta nueva misión Que tenemos que encontrar A esta persona Vale Un posible rapto Y nos van a dar Monedas y objeto Por el cumplimiento De esta misión Vale Si yo ahora vengo aquí Por ejemplo Y digo a este tío Hola Robin ¿Te interesaría ganar Un dinero extra? Eso no se pregunta Claro que sí ¿De qué se trata? Bueno No es exactamente Tu línea de trabajo Pero la pasta es la pasta No Necesito que me consigas Pescado fresco Llevo un negocio De suministro de pescado Para restaurantes Pero a veces Mis clientes Quieren pescado Que no tengo Así que no me vendría mal Un poco de ayuda con eso A eso lo llamo yo Un asunto escamoso Venga Cuenta conmigo Genial Esta vez necesito Tres salmones De grado A, B o C Tráemelos Y te los pagaré Muy bien Tres salmones De grado A, B o C Entendido Bueno pues tendríamos ahí Esto pero veo Que tiene más misiones ¿Has conseguido todo el pescado? Por favor Vuelve cuando tengas todo Ah vale Sigue apareciendo Pero ya no me da más misión Vale Vámonos a la fuera del pueblo ¿Deseas continuar? Sí Y es a las minas Vale Las minas Carbón Agustras Están allí a tomar vientos Minas de carbón Abandonadas Vamos a ver Porque se ha puesto aquí la pantalla Algo blanco Y esperemos que no se haya Ah no Eso Bueno pues minas de carbón Abandonadas Aquí las tenemos Tiki 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 Bueno Antes de abrir puertas Me gustaría saber Vale pues aquí Hay un ¿Qué coño? En mi perro Ah que está dando de aquí ya Vale Vale lo que vamos a hacer Como gracias a Dios Que es a turnos ¿Vale? Lo que puedo hacer es escudo Que me da Bueno pero me da fuerza de hielo Nah Aquí Damos aquí un poquito así de carga Además me da un Acabamos de subir de nivel Que esto nos permite Además Nuestro equipamiento Mejorarlo con esto Teóricamente nos pedía nivel 5 Y es lo que somos Con lo cual No lo vamos a meter ahora Sí, sí, sí En segunda arma Y vamos a dar Cada vez que golpeemos Ech ¿Qué coño? Es que el mando este Ahora sí Me hace a veces cosas raras Nos va a permitir Cada vez que demos golpe Dar golpe con las dos O sea Con el puñal Y con la sierra De hecho Si me permitís Voy a ponerlo al revés Voy a poner Aquí la primera Y aquí la segunda Mejor Vale Esos pinchos Como siempre No tengo ni idea Y siempre me hacen daño Con lo cual No tengo ni idea Qué hacer con ellos Vale Un segundito Esto es un poquito Laberíntico Por lo que estoy viendo Ay mira No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eres tú Estás bien Los tienes a todos Preocupadísimos No Corre Huye tú Que puedes No te preocupes Todo saldrá bien No tengas miedo No No tengas miedo ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Eres un poco mayor Pero no pasa nada Me sirves igual Bueno Pues se llama Blocula Whale Madre mía Mira todos los magos Que hay aquí No socorro Que alguien me ayude Bueno No tengas miedo Te sacaré de aquí Nunca abandonaréis este lugar Vale ¿Por qué narices? No puedo andar Y acabo de soltar una bomba Ostras Exactamente no sé Qué es lo que ha pasado Pero ya veo Que la cosa No ha salido Muy muy bien De todas formas Se puede Reanudar Desde el guardado Con lo cual Volveríamos otra vez A esta misión Al comienzo ¿Vale? Ya os digo No sé Qué es lo que me ha sucedido Bueno Estamos aquí otra vez En el pueblo No pasa nada Volvemos Y ya está Creo que no he perdido Nada En el inventario Bueno Tenemos que Ah vale Tenemos el nivel menor Vale Tenemos que subir todavía De nivel al nivel 5 Para poder Equiparme esa sierra Pero bueno Pues nada Eso lo veremos Ya en el siguiente gameplay Me han dado unas toñas Importantes ¿Vale? Entonces vamos a salvar Aquí la partida Y Lo dicho Nos veremos sin falta En el siguiente episodio La verdad que el juego Está graciosillo Así que venga Hasta luego